Bienvenidos a conocer el estado del tiempo de la tarde en cada una de las regiones de nuestro país. En el Caribe las lluvias serán escasas y se irán acercando tímidamente al norte de Bolívar y Córdoba. Pocas nubes visitarán las islas, por lo que se espera continuidad de tiempo seco en todo el archipiélago. La tarde del Pacífico se mantendrá gris. Las precipitaciones más notables podrían surgir en el sur de Chocó, Valle del Cauca, Occidente de Cauca y Noroccidente de Nariño. El centro se inclina por una tarde lluviosa en Antioquia, diferentes zonas de Santander, norte de Boyacá, centro y norte de Cundinamarca, Caldas y Risaralda. Los llaneros se preparan para recibir la visita de precipitaciones intensas en Bichada y el oriente de Cazanare y Meta. Nubes cargadas de agua podrían cubrir amplios sectores de Caquetá, Baupés, Guainía y Guaviare. Todo parece indicar que en Bogotá los cielos nublados compartirán la tarde con precipitaciones menores en el occidente y norte. Seguimos compartiendo las alertas que se encuentran activas en el país. Alerta roja se activa en el departamento de Cundinamarca por crecientes súbitas de la quebrada La Negra a la altura del municipio de Útica. Alta probabilidad de incendios se pronostica en Magdalena. Activamos la máxima alerta por posibles deslizamientos en Bolívar, Córdoba, el Pacífico, los Andes, Meta, Arauca, Cazanare y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. Es segundan en el medio ambiente. Es con el medio ambiente. Eso es libre de la parte sancione. Es muy funcione.